Hola maestro participante, en este video tutorial te enseñaremos paso a paso cómo participar adecuadamente en los foros de debate en nuestros MOOC. Como sabes, los cursos se componen de módulos estructurados en lecciones. Cada módulo comprende una sección de discusiones, mediante la cual podrás acceder a las conversaciones sostenidas con los demás participantes. Para participar en el foro de debate, primero debes dirigirte a la pestaña discusión que se encuentra en la parte superior del menú principal. Luego, encontrarás el botón Añadir comentario en la parte superior derecha. Al hacer clic en el botón, deberás especificar el tipo de entrada que harás, así como el área temática o módulo de la intervención que vas a hacer. Recuerda que cada módulo se irá activando a medida que avance el curso según las fechas estipuladas. Una vez hayas definido el área temática, escribe tu comentario en la parte interior y una vez hayas terminado, haz clic en el botón Añadir entrada. Es importante que defines muy bien el área temática de tu participación, de manera que el comentario que vayas a compartir esté ubicado en el módulo que corresponde. Para comentar las intervenciones de los participantes, solo deberás dirigirte a la intervención que desees comentar y hacer clic en el botón Añadir una respuesta, ubicado en la parte inferior. Ten en cuenta que a pesar de que se haya estipulado una fecha para la participación de cada módulo, puedes seguir participando en cada uno de ellos sin importar que la fecha ya haya vencido. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros MOOC en www.compartirpalabramaestra.org ¡Suscríbete al canal!